El partido debe estar así, así, siempre, si ya la ponemos nosotros, la pelota la tenemos nosotros siempre, en todo momento, no la tenemos la recuperamos, no la tenemos corremos, pero que no se vea ningún jugador sin ganas, que no se vea ningún jugador trotando, que no se vea ningún jugador caminando, hermano, esto es una familia, y acá ustedes tienen que demostrar todo, hermano, por algo está acá, ¿listo, hermano? Así que venga, llegue, uno, dos, tres, ¡de mi lado, de mi lado, de mi lado! ¡Dale! 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 Tranquilicemos, le juguemos y construyamos, si saben jugar, saben jugar, no podemos perder el estilo nuestro, es cuando yo tengo que acordarme, ey, si la filosofía nuestra es esta, vamos a ella y hagamos el vuelo, ¿les parece o no?, ¿les parece o no?, entonces vamos a serenarnos, vamos a calmarnos y vamos a construir lo que tenemos, no lo vamos a improvisar, entonces quiero el mejor ánimo, pónganse de pie, quiero el mejor ánimo, quiero el mejor disco de ustedes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Listo, jóvenes, pero, ey, vamos a ganar! ¡Vamos, muchachos! De nada nos sirve, si, buen trabajo, buen trabajo, pero le damos perder dos puntos, acá ya no es que vamos a sumar un punto, vamos a perder dos puntos y no ganamos, entonces mentalicémonos sin ganar, mentalicense sin ganar. ¡Suscríbete al canal!